Muy buenas a todos mis queridos ayes, aquí estamos chicos en Murder Mystery de nuevo Y estamos grabando vídeos hoy a full, ¿para qué? Porque en fin de año voy a intentar por el siguiente caso de mis padres Y estoy grabando a tope, a tope, a tope vídeos, ¿vale? Aquí estamos sentaditos, tranquilos, esperando que empiece partida Mientras os digo que vamos a intentar hacer mejoras en el canal En más vídeos, no solo en Murder, que ya hacemos los cortes por partidas y tal Si no en más vídeos, poco a poco vamos a ir trayendo mejoras Y vamos a intentar mejorar entre todos, repito, entre todos nosotros el canal, ¿vale? He estado viendo vídeos de hace un añito, de por ahí Y joder, qué guay que era Los comentarios estaban de lujo, el apoyo, los likes, todo, ¿vale? Y yo creo que eso es un trabajo que hacíamos entre todos, ¿vale? Chicos, lo hacíamos entre todos Con lo cual vamos a intentar, porfa, entre todos Volver a esos tiempos, volver a eso Para ello, pues todo el que llegue, suscribirse, comentar, dejar un buen like Y compartir por Twitter también, ¿vale? Chicos, puede que lleguen los saludos en los vídeos, sí Puede que llegue el que yo en cada vídeo mande saludos ¿De qué forma, cómo, cuándo, dónde y por qué? Pues ya lo explicaré, ya lo diré Y ya lo veremos Porque me acaban de reventar Y muy bien reventado por gilipichis Y quedarme en esa sala cuando es la peor para quedarte Chicos, lo que haré seguramente será Os lo explico, ¿vale? Antes de la siguiente partida Mandar saluditos al final de los vídeos O al final de un vídeo de los tres Al azar, aleatorio No diré en qué vídeo, pero en uno de los tres Mandar saludos a quién Pues a las personas Que le vayan dando, por ejemplo Pues por decir algo Retuite en Twitter Otras veces será dejar un buen comentario En el vídeo Y serán comentarios al azar No por llegar el primero O llegar el último comentario Vas a salir en el vídeo, ¿vale? Así que chicos Vamos a intentar hacerlo de ese modo Y qué tal si empezamos por dejar comentarios y likes guays En este vídeo ¿Vale? Comentario guapo No vale primer salud Primer comentario tal Comentario guapo Es que yo vea comentarios que valga la pena Van a salir al final de los siguientes vídeos, ¿vale? Mandándole un saludo a esa persona ¿Vale? Por los comentarios Pero comentarios coherentes No miedo de comentarios Dicho esto chicos No me lío mucho más Vamos a la siguiente partida Y toca, 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 toca No toco Me cago en la leche Que no ha tocado Pues no pasa nada Quiero la sala del elfo Para transformarme Que nadie sepa quién es locazo Y así evitar Quizá un posible focus Pues no lo sé Ep, 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 ep Sala, sala, sala Sala, sala, sala ¿Dónde está la sala mágica Donde te transformas en elfo? Pues no lo sé Pero el murder por aquí ya ha pasado, ¿eh? Y tiene lo de silencioso Ojo porque tiene Tiene lo del silencio, ¿eh? Como odio a los murders Que tienen lo del silencio O sea Uuuuh ¿Veis? Es que no sabes quién es básicamente Puede ser la chica esta Estaba muy tranquila Muy a gusto Y riéndose Ojo Ojo porque puede ser ella, ¿eh? Está muy tranquilita No, pero yo creo que el murder Es alguien como la chica esta Que saltaba por aquí Que se está moviendo bastante Porque si no, no conseguiría Pillar a tanta peña Creo que es esa que está sentada ahí Creo que es la que está sentada ahí Mírala, mírala Lo sabía yo Lo sabía yo Que era la que estaba aquí sentada Me cago en la madre Que la parió Y me enchufó, tío Y me enchufó Pues nada, chicos Siguiente partidita Me va a tocar, me va a tocar Me va a tocar, me va a tocar Me va a tocar No me tocó, chicos También recuerdo, chicos Que todo el que vaya a los streaming Por favor, no me empecéis con Roblox Y toda la historia Sabéis que estoy haciendo streaming Pero no vayáis, porfa Voy a estar haciendo un juego de fútbol Y GTA Roleplay ¿Vale? Lo digo ya Si a alguien no le gusta Un juego de fútbol como Spes 2021 O no le gusta GTA Roleplay Que no vaya directamente, porfa Que no vaya, ¿vale? O más que diga ¿Y cuándo vas a hacer Roblox? Nunca 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 En Twitch no tengo pensado hacer Roblox Hasta un largo tiempo ¿Vale? O sea Lo digo porque mucha gente va Y empieza eso Y es como ¿Vale? Pero bueno Eh Joder Me quedo sin moneda siempre Chicos Intentemos sobrevivir por aquí Por aquí Por allí Tío, me da miedo Cuando la gente va tan tranquila Y tan segura No creo que dos veces seas tú O vale Ya iba yo a cagarme en todo Pues lo dicho Así que, chicos Lo de los comentarios y tal Pues comencemos No sé Empezar a dejar comentarios No solo en este vídeo En todos Tenéis que dejar un buen comentario Del vídeo Tenéis que comentar algo Sobre el vídeo ¿Vale? Que os haya gustado del vídeo Que tal, no sé Algún comentario Bien No me sirve un comentario Que ponga Primer comentario Es que no le voy a hacer ni caso A eso no le voy a hacer ni caso ¿Vale? Eh, un comentario No sé Un ejemplo de un comentario Por ejemplo Si yo veo un vídeo Yo qué sé Por ejemplo De Murder Mystery ¿Vale? Pues le puedo poner Ostras, pues locazo Que mala suerte tuviste En la tercera partida Que no sé qué Te pasó esto Locazo No te diste cuenta El Murder estaba detrás Yo qué sé Algo referente al vídeo ¿Vale? Algo que tenga que ver con el vídeo No me sirve Que leáis el título Y ponga La muerte más rápida Y me pongáis un comentario De ¿Qué muerte más rápida? No Eso me lo ha hecho ya mucha gente Y lo tengo más que calado Ya mucha gente ¿Vale? Con el tema de mandar saludos También quiero decir Una cosa muy importante Y no es que Vaya aquí a poner 700 comentarios En un vídeo Mandando saludos ¿Vale? Puede que ponga Dos, tres o cuatro Pero puede que Tardo o temprano Te toque a ti Y si te toca a ti ¿Vale? Y por ejemplo Yo qué sé Saludos a Juan Por este comentario Y enseño su comentario ¿Vale? Pues Juan puede seguir poniendo Comentarios en todos los vídeos ¿Vale? Y ¿Vale? Le puedo volver a sacar Si yo veo en un vídeo Que Juan tiene Otra vez uno de los mejores comentarios Le vuelvo a sacar Y como digo A lo mejor saco a Una, dos, tres, cuatro personas Ya veremos ¿Vale? Saldrá el comentario en pantalla Saldrá El nombre en pantalla Y el saludo Obviamente Así que chicos Podéis darle caña Y en todos los vídeos Aunque salgáis saludados alguna vez Darle, darle, darle Porque podéis repetir Saludo ¿Vale? Así que sin ningún tipo de problema Y ahora sí que sí Nos vamos a la siguiente partida Y... ¡Espales inocente bueno! Ahí chicos También decir que mi grupo de Roblox Es MrLocazo86 Igual que el nombre del canal de YouTube ¿Vale? MrLocazo86 Mi grupo de Roblox Y ahí podéis comprar la ropa La ropita de Saiyan chicos Y con la ropa de Saiyan Sabéis que hay pues en partidas Ahora lo vamos a hacer también aleatorio Habrá partidas en las que entre gente Con la ropa de Saiyan Y se lleve un saludito rápido En medio de la partida Por ejemplo Hay un chico que se llama Saiyan Pues un saludo para Saiyan Que lleva mi traje Mi ropa También está Juan por ahí Que lo lleva Así que un saludo para Juan Y chicos Terminó la partida en cero coma Yo no me creo Que pasen estas cosas tantas veces De que dura la partida Nada y menos Siguiente partida Y nueva partidita Que quiero que me toque Que me toque Que me toque inocente Claro Si quiero que me toque inocente Siempre acertaré con lo que me toca Si quiero que me toque otra cosa Pues difícil Joder Con lo bien que fue ayer Bueno pues chicos Siguiente partida Que vamos a traer cosas nuevas Vamos a empezar a mover De nuevo el canal Con muchas ganas Con mucha ilusión Con mucho de todo Y vamos a intentar Que 2021 sea el año De la resurrección de Freezer Espérate No De la resurrección del canal de locazo ¿Vale? Lo de Freezer me ha salido Demasiado Dragon Ball en las venas Pues chicos Lo he dicho Vamos a intentar que sea así Vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Vamos a intentar Hacerlo con todas las ganas Con toda la ilusión Con todo el esfuerzo Y seguramente chicos Salga de lujo Oh 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 Creo que estoy intentando Darle al chaval ¿Vale? Estoy intentando darle al murder Porque el murder Ha salido demasiado rápido Que eso es una cosa Que no entenderé nunca Porque sale tan rápido el murder Cuando puede coger algo de monedas Y ya tiene tiempo De cargarse a peña más tarde Yo creo que el murder Lo que intenta es cargarse A todo el mundo Y le da miedo No poder hacerlo Y por eso sale tan pronto Muchas veces Pero bueno Es que ese tío Está muy quieto Tío Ese tío está muy quieto A mí me da miedo La gente que se queda tan quieta Es como que Está tan tranquilo Que lo saca Y nos revienta ¡Eh! Míralo Míralo Puede que no sea él Le estoy liando yo también Puede que no sea él Y yo piense que sí Lo estoy liando Vale No sé por qué le di al shift Todo el rato Estoy en murder mystery Jugando con el shift Apretado todo el rato Pensando que voy a correr más Y no, no voy a correr más Voy a correr lo mismo Pero bueno El que es tonto es tonto Y yo soy tonto Pues nací tonto y murí tonto ¿En serio? ¿En serio está aquí el tío? ¿No será él el murder? ¿No? Ven aquí al menos Llévate a este por delante Llévate a este por delante Aquí abajo Juanillo Ahí debajo tienes a uno ¡No! Lo tienes debajo Lo tienes debajo Lo tienes Yo soy inocente 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 Yo soy una buena persona Yo soy una buena persona Juan Me cago en tu prima La coja Tu prima la coja La pobre Que no tiene culpa de nada ¡Opa! ¡Eh! Venga, lánzamelo ahora Otra vez ¡Ay! Me pilló Desgraciado Me has pillado Qué cabrito Juan La madre que te parió Pero te la he hecho Te la he hecho una vez Ahí me he quedado más a gusto Que me lo ha hecho chaval Pues chicos Lo he dicho ¿Queréis saludos en los vídeos? Aleatorio Al azar Yo no voy a decir En el vídeo de Jailbreak Vais a tener los saludos No, 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 no Oye, que en el vídeo de Murder O en el segundo vídeo de No Yo no voy a decir nada Entrad Ver los vídeos Aprovecháis Veis los vídeos Y Una vez veáis los vídeos Aprovecháis a dejar Más comentario ¿Vale? Dejáis comentario Dejáis vuestro like Y os suscribís Es más A lo mejor no está Ni al final del vídeo Los saludos A lo mejor es un entremedios Hay raro que me invento Nos vemos en siguientes vídeos Chao, chao Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor Si no estáis atentos chavales Pues os aviso Que puede que os cuele Por la escuadra El gol del pinchito Final Stand En Roblox Es una joya En el GTA Si lo ves mejor que corras Me dará vuestra atención Como un Pokémon Siendo sinceros Irá detrás vuestra Como el motero del infierno En gangvistas Y os reiréis Básicamente Os desearéis como la pastilina Mira, mira A quien por allí se aproxima